¡Vamos a contar un poquito la vida de Quevedo! Vamos a leer alguno de sus poemas y vamos a ver un par de piezas teatrales en esta hora. O sea, no es una conferencia al uso. Así que huyó de Alcalá y se fue a Valladolid. ¿Y por qué se fue a Valladolid? Porque Valladolid en 1601, ese justo año, pasó a ser corte de España. Ya no era Madrid, era Valladolid. Y esta corte se instauró en Valladolid por deseo expreso del duque de Lerma. Y vean ustedes lo corrupta que estaba la cosa, que esto no es de ahora, que el duque de Lerma, un año antes de convencer a Felipe III de que se estableciese la corte en Valladolid, compró ingentes cantidades de terrenos, de casas, incluso le vendió un palacio al propio rey, porque, claro, toda la nobleza tenía que buscar a Cómodo ahí. O sea que con sus chanchullos se hizo de oro. Poderoso caballero es... ¡No, dinero! Y se comenzó a tirar de la manta. Y tanto temió por su vida que ese mismo año pidió al papa el capelo cardenalicio que se le concedió ese mismo año. Y, claro, se aforó. Era una forma de aforarse. ¿Sabes? Si te hacías cardenal no te podían encausar ni enjuiciar. Y el pueblo, que es muy sabio, sacó esta coplilla. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Y aquí podía ser, pues para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se ha aforado o algo así. Pero vamos, que las cosas han cambiado tan poco que da mucha pena. Pardiez, mi asiento está ocupado. Y, bebe Dios, que ha venido lo más granado y lo más granuja de esta noble villa de Arturosoria. Pues todos, montones de polvo. Poco viento bastará para dejarles llano sobre la tierra. Y el mejor de ellos, usted, cuando muy bueno, es un poco de polvo. Así que, señoras y señores míos, elijan cuál polvo quieren ser, o de tierra o de ceniza. Porque no hay otro. Polvo será más polvo enamorado. Ahora no se atribuye este soneto y ya me empalaga. Es tan malo que podía haberlo escrito el mismísimo Luisito de Góngora. Ese poetastro advenecito, cursi repelente. Traten otros del gobierno, del mundo. Yo y su monarquía, mientras comieno a mis días, mantequillas y mantienlos. Y las mañanas de invierno, una ganjada y agua ambiente. Y ando yo caliente. ¡La puta que lo parió! ¡Suspecto! ¡Voto a Dios y a Cristo vivo! Me atribuí versos que no son míos, sino engendros de ese Góngora, bujarra, babilón y sodomita, cuyos abuelos no se hartaron de aborrecer tocino y clavetear zapatos en Córdoba. Ni bueno ni malo, por Bercebú. Esta frenta de vuestras mercedes no se viera ni entre luteranos. Esta serpiente va de gato. Si no entráis en razón, tendré que declararos solemnemente muertos en profecía. ¡Faltís, faltís, faltís! ¡Es bueno, muy bueno! ¡Padrón, padrón! ¡Vecebú, pasemos el campo! Que no hay gloria en batirse con un hombre ebrio. Tendremos en cuenta que está atestado de sopa si tiene el entendimiento, asomado de vino. Alvidemos puntillos y vengámonos, que son las venganzas vía sin sosiego. Unas llaman a otras y todas a la muerte. ¡Fastís, Botoá! ¡O entraos por los filos de mi acero! ¡Lechuguinos, petrimetres, bombosos, caballereces, currutacos, pelipuestos! ¡Ah! ¡Otiramio! ¡Otiramio! ¡Ugutote! ¡Otiramio! ¡No, cabrón, amigo mío, no! ¡No, cabrón, amigo mío, no! ¡No he callado por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente! ¡Silencio avise su amenaza en miedo! ¡No de haber un espíritu valiente! ¡Siempre se ha de sentir lo que se dice! ¡Nunca se ha de decir lo que se siente! ¡No queda sino batirnos! ¿Batirnos contra quién, don Francisco? ¡Contra quién, amigo mío! ¡Contra la estupidez, la superstición, la maldad, la envidia y la ignorancia! ¡Que es como decir! ¡Contra España y contra todo! ¡Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, porque encaduca ya su valentía. Un albañil, un herrero, un carpintero, un alcalde, un alguacil y cualquier otro oficial, sin que algunos lo remedien. Todos roban, todos mienten, ninguno cumple con lo que debe. El lo penoso de estar enamorado. ¡Qué verdadero dolor! ¡Y qué apurado sufrir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué cuidados amillares! ¡Qué encuentros de pareceres! ¡Qué limitados placeres! ¡Y qué colmados pesares! ¡Qué amor y qué desamor! ¡Qué ofensas! ¡Qué resistir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué admitidos devaneos! ¡Qué amados desabrimientos! ¡Qué atrevidos pensamientos! ¡Y qué cobardes deseos! ¡Qué adorado disfavor! ¡Qué mudecido sufrir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué negociados engaños! ¡Y qué forzosos tormentos! ¡Qué aborrecidos alientos! ¡Y qué apetecidos daños! ¡Y qué esfuerzo! ¡Y qué temor! ¡Qué no ver! ¡Qué prevenir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué enredos! ¡Qué ansias! ¡Qué asaltos! ¡Y qué conformes contrarios! ¡Qué cuerdos! ¡Qué temerarios! ¡Qué vida de sobresaltos! ¡Y que no hay muerte mayor que el tenella y no morir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! Represéntase la brevedad de lo que se vive Y cuán nada parece lo que se vivió ¡Ah, de la vida! ¿Nadie me responde? Aquí de los antaños que he vivido La fortuna a mis tiempos ha mordido Las horas, mi locura las esconde Que sin poder saber cómo ni a dónde La salud y la edad se hayan huido Falta la vida Así es de lo vivido y no hay calamidad Que no me ronde Ayer se fue Mañana no ha llegado Hoy se está yendo sin parar un punto Soy un fue y un será y un es cansado En el hoy y mañana y ayer Junto pañales y mortaza Y he quedado Presentes sucesiones de difunto Bueno, pero vamos a un poco de alegría Vamos a acabar ya Y vamos a ver una pieza De la historia de la vida del buscón Como ya todos saben es una novela Pero yo he adaptado un trocito Para hacerlo teatro ¿Cuándo os plazca? Ya estoy placiendo Bueno, macho Eh, concentrado yo Mira la plata Mira la plata Mira la plata Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¡Ah! Vuestra señoría es bueno, pero hace más muertos que diestros, porque los más no lo entienden. ¡No tiene dibujos! ¡Y perdonad los cierros! ¡Aplausos! 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 Gracias.